Hola, buenas tardes. Queríamos saber a ver qué estaban vendiendo acá y de qué se trataba un poco, bueno, la fiesta y todo. La fiesta. La fiesta de lujo, pero no hay mucho lujo. Acá están vendiendo waffles, ¿no? Waffles. Waffles, sí. ¿Qué tipo de waffles podemos encontrar y con qué? Allí no, no, arriba va. Ah, arriba, ¿qué? Es una masa especial y arriba se pone un tajo, drena, celeste, cobre, ojo. A ver, ¿dónde podemos encontrar este puesto para que les vengan a comprar? ¿Cómo se llaman ustedes? Waffles. ¿Nada más? Nada más. A ver, el puesto está cerca de la parroquia para los que nos dicen. Gracias, ¿eh? Hola. Ustedes son reinas de... De el bosque. ¿Vos sos la reina del bosque, de pueblo? Sí, de pueblo. ¿Cómo te llamás? Sashi. ¿Y ella? Hola. ¿Vos sos la reina de...? Del oso, de la fruta fina. De la fruta fina, de pueblo y de mallín. Bueno, mucho gusto, ¿eh? Hola. Esta es la plaza pagana, ¿no? La gente hace paseos en estos botes chiquitos. Vamos hasta el Piltri.